amadas amados establecemos una amorosa conexión de corazón a corazón para dar inicio al primer programa de planeta cósmico planeta cósmico es una experiencia gestada aquí en la casa de todos en la amazonía de san martín en el perú y tiene como objetivo alcanzar información sobre temas que últimamente están como muy en boga muy en boca de todos pero que poco 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 realmente es entendido estamos hablando temas vinculados al proceso de ascensión planetaria a la quinta dimensión y con ello también a la evolución del humano como parte viviente de este ser hermoso nuestra tierra nuestro espíritu gigante entonces cómo entender estos procesos como como asimilarlos de qué manera nosotros como individuos podemos aportar perdón a este proceso que inevitablemente estamos viviendo y con todo esto bueno hay mucha gente en nuestro entorno inmediato que no tiene ni idea de lo que está pasando entonces uno de los objetivos secundarios del programa es alcanzar o propiciar que toda esta información vaya llegando a gente que de a poco se va abriendo al tema este es un proceso que la humanidad está viviendo prácticamente es un proceso nuevo no hemos experimentado en muchos tiempos en muchas vidas de la existencia de la humanidad un proceso de ascensión donde el planeta es el que eleva se eleva a una dimensión con todos sus habitantes vivos entonces por tanto hay mucha información que conscientes o inconscientemente no sabemos darle forma entonces el objetivo del planeta cósmico es extender un poco de claridad hacia esos temas que si bien nosotros tampoco somos los grandes entendidos porque de lo que viene nadie tiene nadie tiene certeza podemos a través de muchas fuentes a saber quizá a entender de una manera diferente cómo cómo integrarnos al proceso de del viaje cósmico de la madre y bueno son bienvenidos a partir de este momento y quizá vamos a definir los domingos como día de grabación para alcanzarles información que no sea necesariamente va a centrarse solo en el planeta hablamos del cosmos y el cosmos también está dentro nuestro dentro de cada ser humano somos un universo en potencia que no lo hemos descubierto entonces vamos a hablar de lo que pasa a nivel de los astros no somos astrólogos no somos astrónomos pero somos seres humanos que contemplamos que contemplamos un entorno pero también vamos a hablar de nuestros procesos personales de cómo nuestro universo interior se va transformando como nos va mostrando esas transformaciones y nos va dando señales de transformación entonces bienvenidos bienvenidos ya saben que este es un espacio de compartir nosotros planeta cósmico estamos abiertos a los cambios venideros es un proceso planetario que no tiene ahora forma de hacer proyecciones al futuro estamos viviendo en un tiempo donde las cosas aparentemente quieren mantenerse mucha gente quiere mantener las tradiciones antiguas pero eso ya no es posible no podemos hacer ya proyecciones de lo que queremos en el futuro porque la energía misma que nos envuelve no nos va a permitir consolidar nada ahora estamos en un tiempo de constante cambio de constante desmoronamiento de las estructuras antiguas sin profundizar en esto los invito pues a seguirnos estamos abriendo una cuenta en instagram estamos abriendo una cuenta en el youtube y bueno al que no acceda a ese tipo de medios pues no tenemos el telegram muchas gracias muchas gracias por establecer esta comunicación y los amamos grandes abrazos gracias gracias Gracias.